Bienvenidos al canal 7 Televalencia, acompañándoles de nuevo con ustedes en Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que, como siempre y cada semana, intentamos traerle personajes de interés y de actualidad. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Giner, al que le agradecemos su presencia. Bienvenido y muchas gracias. Ah, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer volver a esta casa. Usted hace mucho tiempo que ya ha estado por esta casa. Sí, desde hace muchísimos años ha habido una relación constante en los últimos años. Siempre ha sido un placer venir aquí. Usted lleva una vida política intensa. ¿Cuántos años en política lleva? Pues quizá demasiados, para ser sinceros. Estuve 24 años como alcalde de Vallada, 8 años como presidente de la Diputación y en los últimos años estoy en las Cortes Valencianas como diputado autonómico. Yo la primera vez que fui diputado fue en el año 82, en la época transitoria, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Después, con un pequeño interín, una pequeña pausa, ininterrumpidamente, pues prácticamente desde el año 87. En el año 82 fue diputado usted por... UCD. Por UCD. Pero diputado en las Cortes... Diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana Autonómica. Fueron las Cortes, podríamos decir, constituyentes, porque fueron las encargadas de aprobar el Estatuto, que después sería refrendado. O sea, lleva usted muchos años en política. Muchos años, muchos años. Dentro de la política, ¿cuál ha sido el puesto que más le ha gustado a usted y en el que se ha sentido más satisfecho? Yo siempre he estado a gusto en el ámbito de la gestión. El tiempo de dedicación desde el municipalismo, como alcalde del meu pueblo, pues va a ser un tiempo extraordinario y excepcional. Bueno, porque, en definitiva, tú tenías una idea de pueblo, tenías un proyecto de pueblo y lo anabas haciendo realidad, incluso más allá de lo que podían ser las tevas aspiraciones inicialmente. Por lo tanto, la gestión siempre ha tenido un atractivo. Si ya era un atractivo para mí el poder desarrollar una acción desde un ayuntamiento, como era el del meu pueblo, yo, si sea de paz, creo que debería ser obligatorio ser alcalde para optar a cualquier otro cargo. Creo que en Francia algo de eso hacen, porque es una escuela necesaria, que les dona una idea de la realitat, del contacte, de la frontera directa en los ciudadanos, de la resolución de los problemas que se planteja cotidianamente. Si, como decía, esto ya era, y tenía para mí un atractivo excepcional, en el momento en el que voy a tener el alto honor de poder ser presidente de la Diputación Provincial de Valencia en dos legislaturas, por lo tanto, en 8 años, pues, eso se va a multiplicar por infinito y esa acción va a ir más allá de un pueblo para llegar a todos y cada uno de los pueblos hasta los más menuditos, o especialmente, los más menuditos en el ámbito de toda la provincia de Valencia. Precisamente ahora usted es diputado en cortes y para una persona que ha estado como gestor, presidente de la Diputación y alcalde de su pueblo, ¿no es un poco aburrido, por llamarlo de alguna manera, comparado con lo que usted ha hecho antes? Ya te lo he dicho, yo prefiero la gestión, pero las cortes tienen una dimensión también muy interesante y desde la experiencia que uno obtiene a lo largo de los años, pues, por ejemplo, yo ahora estoy como presidente de la Comisión de Gobernación, allí se encauzan multitud de temas que tienen una referencia directa con la vida de los pueblos, de los ayuntamientos, de los municipios. También estoy de portavoz en la Comisión de Agricultura porque es una de las actividades con las que yo me encuentro en estos momentos desde hace algunos años más directamente implicado. Yo ahora, en la práctica, y antes que nada, soy un agricultor. De manera que la vida de la agricultura, todos los problemas que comporta, esa actividad tan importante en lo que es la economía de la Comunidad Valenciana, pues, para mí, también es una posibilidad, una alternativa de poder ayudar, de poder introducir aquellos aspectos que tú consideras que pueden ser una ayuda y una resolución de los problemas que están planteados que hace que, desde la gestión en un grupo parlamentario como el Popular, al que pertenezco en las Cortes Valencianas, te permita desarrollar una labor que también ves materializada, quizás no de una manera tan real, tan directa, pero sí con el tiempo se ve la labor que se realiza desde las Cortes Valencianas. Estamos en una situación de crisis generalizada en la que se está empezando a estigmatizar a los políticos, en general, en global, algunos con razón, otros con menos y algunos sin ninguna. Yo creo, sinceramente, que en el mundo de la política y en el conjunto de los políticos, pues, pues, no hay, como en todas las actividades, no hay gente muy buena, no hay regular y no hay mis pensionistas, no hay de todo. Pero la verdad es que la mayoría, en honor a la verdad, y yo he tenido esa experiencia durante muchos años, es gente muy válida, es gente honesta, es gente que tiene un sentido elevado de la ética, que tiene la vocación de entregarse a los demás, al servicio y a los demás, certos que vivimos momentos de muchísimas dificultades, en los que no precisamente la ejemplaridad en el mundo de la vida política es un elemento a destacar, sino bien al contrario. Y eso hace que se deteriora la imagen global de todos los que se dediquen a ese noble ejercicio, que es la política, es muy lamentable, pero la responsabilidad de los políticos es que eso cambia, que cambia el tiempo, que la ciudadanía torna a tener una percepción más real y más ajustada a lo que en realidad son las personas que se dediquen a la política, los políticos, y por lo tanto que esa feina en gran parte depende de los propios políticos, de que sigamos ejemplares en el nuestro trabajo, que sigamos ejemplares en las nuestras actitudes y en el nuestro procedimiento diario, cotidiano, en el que hacer diario. ¿Cómo cree usted que se podía de alguna manera acortar con eso? ¿Se tendría que ser más ejemplar, con leyes más ejemplarizantes, para que se pudiera acortar ese tipo de problemas? Yo creo que un aspecto evidentemente es el jurídico, el que se pueda endurecer todo lo que significa el penalizar las actitudes que no se ajusten a lo que es un correcto proceder. Pero yo pienso que también hay una responsabilidad importante que tienen que asumir las propias organizaciones políticas, los partidos políticos, en el sentido de a la hora de escoger a las personas que exista realmente un proceso lo más democrático posible y también un proceso que contemple estos aspectos que son tan importantes y que al final dan una imagen de la clase política en su conjunto. Se está ahora procediendo a hacer un repensamiento de la estructura de España como tal. Tenemos problemas secesionistas por Cataluña, hay disensiones en cuanto a si las diputaciones deberían ser contempladas, el Partido Socialista es el que dice que deberían desaparecer, se habla en algunos casos de mancomunidades, en otros de agrupación de ayuntamientos. ¿Cree usted que es un momento adecuado para hacer un proceso de repensarse lo que es la actual España? Pues yo sinceramente creo que en un momento de dificultad con el que estamos viviendo, en una crisis económica con la que estamos viviendo, pienso honestamente que no es el mejor desmomento para fijar damunt de la taula algunos aspectos que tal volta, en otras circunstancias, en una otra coyuntura, podrían ser motivo de revisión, de replantejament. Pero en este momento yo creo que lo que hay que hacer es aunar esfuerzos, hacer todos tirar del carro en el mateix sentit, hacer lo posible para superar las asignaturas pendientes que tenemos ahí, de las que depende España, y cuando decimos España, todas y cada una de las comunidades autónomas que la componen. En consecuencia, lo que cal hacer ahora es eixir de esa crisis, apretar-se el cinturón en el seu conjunt, hacer todos los esfuerzos que cal hacer en estos momentos, todos juntos, para que cuando volvamos a ver la eixida de este túnel se pongan en la taula aquellos aspectos que se consideran que son mejorables, que indudablemente no habrá aspectos que serán mejorables. Quin dubte cap. Pero nosotros creo que como pueblo, como pueblo español, y en particular morados como pueblo valenciano, hemos de hacer una responsable aportación a ese proceso de sensatea, de armar todo el musculo, para eixir de esa enorme dificultad que está afectando a todo el nuestro país. Y cuando decimos eso, estamos diciendo, no una crisis que afecta un ente abstracto, estamos diciendo una crisis que afecta a muchas familias, a muchas personas que tienen una cara, que tienen una vida, a muchas familias, a muchas mujeres, 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 a gente próxima del nuestro entorno. Ha arribado a tal extremo que nadie escapa de esa situación. Por lo tanto, la importante y grave que está sucediendo en este tiempo, que es el tema del secesionismo por parte de Cataluña. ¿Qué opinión tiene usted de ello? Yo quiero albergar la esperanza de que no sea más que una pose y un pulso que se echa en un momento determinado para tapar un problema que ellos mismos han generado. La crisis es general y afecta, lógicamente, a Cataluña. Si en Cataluña adquiere dimensiones mayores es porque ha habido una gestión de un tripartito con anterioridad. Eso es más que evidente. Ahora bien, que ahora pueda utilizarse como una cortina de humo para desviar el problema que ellos mismos generaron intentando catapultarlo sobre el Estado, sobre el resto y no admitir ninguna, yo creo que es un gran error. Mi opinión personal es evidente. Yo creo en el marco constitucional, creo en la Constitución y creo en una Constitución que como la nuestra nos ha permitido vivir el periodo más longevo, más largo de toda nuestra historia como pueblo español, de paz y de progreso. Ese marco será mejorable, pero yo creo que dilapidar ese marco, poner en cuestión de la manera que en ocasiones se pone en cuestión, yo creo que es un ejercicio claro de irresponsabilidad. Yo creo que la unidad de España es un bien que tenemos que salvaguardar entre todos. Había en algún caso, durante estos últimos 20 años, ahora el Partido Popular sigue pensando en defender las autonomías, el Partido Socialista está hablando ahora de una España federal y hace ya mucho tiempo oímos hablar al señor Maragall de una España asimétrica o un federalismo asimétrico que no se sabe muy bien qué es. A mí lo que me fastidia es que las asimetrías normalmente están íntimamente relacionadas con el que más me merezco yo, con el primar a unos en detrimento de otros. Yo creo que hay que ir más a un equilibrio desde la solidaridad de todas las comunidades autónomas de unas con otras. La unidad se fragua realmente con esa capacidad de solidaridad entre todos los pueblos. Si entramos en una crisis de valores, en un cuestionamiento de nuestro propio orden constitucional, yo creo que estamos haciendo un flaco servicio y lamentablemente asistimos con mucha frecuencia a ese cuestionamiento día a día. Yo creo que la clase política en muchos casos no está a la altura del pueblo español. ¿Hay mucha diferencia para usted entre una España autonómica y una España federal? Yo creo que en puridad no debe haberla tanto. Quiero decir que en el futuro podría haber algún ajuste, pero ¿qué diferencia hay si en muchos casos tenemos las comunidades autónomas más poder real que en un Estado federal? No hay más que comparar con Estados federales. La realidad autonómica española supera muchas veces con creces a los Estados federales. Si al final ponemos sobre la mesa un debate de nombres, pues bueno, se podrá ajustar más o menos. Pero yo lo que sí que considero que en un momento en el que se debe trabajar y se deben poner todos los esfuerzos en la construcción de una Europa unida, me parece no solamente aldeano, sino muy corto de miras, el echar la vista a la aldea. Señor Giner, vamos a parar un minuto para la publicidad y volvemos a charlar con usted. Con tal. Señor Giner, vamos a parar un minuto para la publicidad.